¿Cómo están? Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda de nuevo Juan Carlos, estamos ya aquí dispuestos a llevarles comentarios positivos acerca de cómo ser exitosos en este país que no nos vio nacer, pero que nos ha visto crecer y que nos va a seguir viendo crecer porque venimos a este país a ser exitosos, a cumplir nuestros sueños, a cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros en este país. Y bueno, por supuesto, como siempre, todos los martes a esta hora estamos acompañados con nuestra querida Gaby de Cuiclicolor. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, Juanito, aquí otra vez, muchas gracias por dejarnos participar de este programa tan instructivo, tan educativo, y ojalá que muchas de las personas que nos están oyendo aprovechen todos estos conocimientos de estas personas tan especializadas en cada una de las áreas. Así es. Y vamos a aprender todos porque yo también voy a aprender mucho de todo esto. Así es, así que papel y lápiz, Gaby, no veo el papel y lápiz por ahí. Me lo estaba buscando. Bueno, y también tenemos al abogado Douglas Ford, quien es especialista en asuntos comerciales, es un abogado que tiene experiencia en esta especialidad del derecho comercial, y bueno, le damos la bienvenida, abogado, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a Gaby, a Juan, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted, y sabemos que el día de hoy nos va a traer muchísima información. El abogado Douglas Ford trabaja con la firma Kirk and Kirk LLC, Alternatives of Law. Bueno, él va a estar hablando con nosotros el día de hoy acerca de este tema interesante, tema importante, cómo hacer para mantenernos seguros con nuestra empresa y evitar demandas en nuestra contra. Este puede ser un tema súper importante, y también con Gaby de Quikly Color. Cuéntanos, Gaby, qué nos trae Quikly Color el día de hoy. Hoy tenemos algo muy importante, muy importante para todos los empresarios que se vinculen a Quikly Color, tenemos mil dólares para que paguen la renta, imagínense. A ver de nuevo que no se escuchó porque se te apagó el micrófono justo en el momento que dijiste mil. Mil dólares, todas las personas que quieran participar pueden llamar a Quikly Color, nuestro teléfono es 770-495-9929. Tenemos mil dólares que vamos a dar para su renta, tienen que participar en la campaña Crece con Quikly Color. Así es, y ustedes pueden participar en la campaña Crece con Quikly Color, porque el que no muestra no vende, y el número de teléfono para que usted pueda formar parte de esta campaña es el 770-495-9929, 770-495-9929. Este espacio es patrocinado por Quikly Color. El que no muestra. No vende. No vende. Bueno, comenzamos conversando. Para gringos también. Sí, para todos, para todas las personas. No show, no sell. No show, no sell. Está bueno eso. Eso yo entiendo. Muy bien, bueno, el día de hoy tenemos este tema importante, abogado, para hablar de, en primer lugar, lo que son los tipos de empresas que nuestra gente puede iniciar. Exactamente. ¿Qué tipos de empresas podemos nosotros iniciar para ser exitosos? Ok, para empezar, mi español no es tan, no es perfecto, y por eso que es posible que usted puede corregirme si cometo errores, pero yo soy ahogado comercial diciendo que mis clientes son bancos, por la mayoría prestamitos, prestamistas, prestamistas, que soy, están, yo estoy cobranza la, cubriendo las deudas de los que toman un préstamo del banco. Ok. Por eso yo soy acostumbrado a ver los problemas de, con los, las empresas que causan el problema de que la gente en la empresa no se puede arreglar, ni las deudas, ni las, la organización o algo. Correcto. Exactamente. Y mi esposa es colombiana, es por eso que hablo bastante, es otra cosa, pero es que puedo hablar. Bueno, buen aporte, buen aporte colombiano. Mi tierra querida. Y los tipos de empresas hay, hay unos y yo voy a dejar eso muy sencilla para que todos puedan entender, pero hay unas formas y puedo discutir, la primera es como una empresa unipersonal o, o también una asociación general, en inglés, partnership. Significa que todos tienen las ventajas y la responsabilidad de lo que pasa con la empresa igualmente. Es, es fácil a crear, no necesita documentos archivados con, con la secretaria del estado de Georgia. Ok. Ok. Y por lo general, los impuestos van, no sé cómo decirlo, pero van directamente a los dueños personalmente, no es al nivel de, de la empresa, pero problema es que la responsabilidad es compartida y toda la gente se puede, eh, ser responsable de, 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 de algo que pasa. Ok. Una deuda o un accidente. Ok. Entonces, en este caso, eh, hay ventajas, eh, al momento de crear este tipo de empresa porque no tengo que ir con el secretario de estado de Georgia para crear mi empresa. No. 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 pero al momento de tener algún problema, yo tengo que responder con mis bienes, con mi patrimonio, es lo que entiendo. Cada situación es diferente, pero en una asociación, sí, si otro socio comete un error, uno, otro, puede ser responsable. Los dos son responsables. Sí, sí, juntos. Sí, en este caso, entonces, bueno, si tenemos este punto, este es la empresa unipersonal. Ahora, he escuchado mucho hablar de estas llamadas LLC. ¿Cuál es la diferencia entre una unipersonal y una LLC? La diferencia es en la responsabilidad. También es fácil crear el LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en español, tal vez, pero LLC en inglés. Es fácil crear, necesita unos documentos legales, pero no son complicados. Y los impuestos también van directamente a los socios. Pero la responsabilidad personal es más limitada. Por eso es que para una empresa pequeña es la mejor forma. La LLC. Sí, exactamente. Pero es más formal. Usted debe seguir más correctamente la forma de su business. Bueno, entonces, es bien interesante esto que se puede hacer con el Limited Liability Corporation. Se dice así en inglés, ¿no? Sí. Y en español usted lo dijo perfectamente. Es una sociedad de responsabilidad limitada. Exacto. Así es la forma como... ¿Y no importa el número de socios en la LLC? Si hay un número especificado, no sé, es como los... Por lo general, no es mucho. Oye, la corporación, que sí voy a decir sobre la tercera, la corporación, es más difícil a crear. Porque tiene acciones, stocks, y los dueños tienen las acciones. Los impuestos se pueden ir o a los socios o a la empresa. Y si es con un contador, se puede controlar el nivel de impuestos que paga. Es más fácil arreglar eso. La responsabilidad también con una corporación es limitada. Y es mejor eso, la forma para buscar fondos o inversiones. A causa de la formalidad. Pero el problema con eso es que el dueño se puede perder control más fácilmente. Porque es más complicado. Pero usted está buscando fondos en un banco, una corporación. Tal vez se ve más en serio. Ok. Eso se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Entonces, tenemos la primera, que es la unipersonal. Que es algo que voy a hacer yo como persona individual. Y en este caso, no tengo que rendir cuentas con otros socios. ¿O puedo hacerla quizás con un socio también? ¿Ese tipo de empresa? Sí, con su esposo. Ok. La persona lo puede hacer con la persona con quien esté casado. Y interesante, entonces, el punto de que puede hacer este tipo de asociación. Lo que es la de responsabilidad limitada, que es la LLC, en este caso, sería entonces para tener otro tipo de negociaciones. Y lo que habla el abogado en este momento es de las corporaciones, que son las más difíciles de crear porque tienen acciones. Los impuestos van a los socios o a la empresa y, bueno, en este caso, a usted lo van a ver como una corporación más grande o más importante, más seria. Creo que en este caso, los socios controlan el manejo de los bienes de la empresa y por eso el banco… No, no, son los gerentes que son empleados de la corporación, pero los dueños es otra cosa. Ok. Se puede vender toda la corporación más fácilmente, depende de la situación, pero es más como público. Ok. Pero hay muchas corporaciones no públicas, por la mayoría, pero cuando usted tiene más problemas, que es más grande, no quiero decir serio, pero cuando es más grande, la corporación es más… Más complicada. Ok. Pero mi aviso en todo eso es de escribir todo en un acuerdo, si con su esposa, no sé si necesita o no, pero con todos los socios o los otros dueños necesita algo escrito, porque si no hay, usted tiene por falta una asociación general. Ok. Es un paréntesis. Mismo si no hay, no hay ningún acuerdo. Ok. Si, por ejemplo, uno trae dinero, otro trae trabajo, y es en los ojos de la ley, eso es una empresa. Ok. Y es muy feo a veces, legalmente, de separar. Claro. Porque si no hay nada, no entiende, no se entiende, es mejor tener algo. Pero muchas veces, cuando hay un socio que llamamos industrial, un socio capitalista, siempre el capitalista cree que tiene el mando, ¿cierto? Entonces, en ese caso tiene igual, igual de derechos, el industrial como el capitalista, o sea, el que da el dinero y el que trabaja. Sí. Tiene igual. Sí. Pero, por eso, necesita saber exactamente lo que pasa antes de que tiene un problema, porque un abogado es muy, muy caro. Uh-huh. Y los litigios son muy, muy caros. Y mucho tiempo también. Hoy. Y puede destruir su business. Claro. Así es. Lo mejor es organizarlo correctamente antes. Lo mejor es dejar un documento por escrito. Así es. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando de este tema de los tipos de corporaciones y también cómo podemos protegernos de demandas y todos estos asuntos. Pero hacemos una pausa comercial a esta hora y ya regresamos para seguir conversando con el abogado Douglas Ford y con Gaby López. Estamos hablando el día de hoy de este tema que a todos nos importa. Tenemos empresas, queremos hacer negocios, pero tenemos que mantenernos protegidos para que no nos vayan a caer demandas en nuestra contra. Ya regresamos. Esto es vida. 1010 AM. Pues yo oigo, cuando voy al trabajo, me gusta la música. En el trabajo, en la casa, a la hora del camino. 1010 AM. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus tradiciones de Pascua? A ver, aquí la gente nos está escuchando ahora, no nos escuchan por la emisora, pero nos están viendo y nos están escuchando ahora por el Facebook. Entonces, bueno, mi gente, si tienen alguna pregunta sobre lo que son los tres tipos de empresas, tenemos empresas unipersonales, responsabilidad limitada y corporaciones. Al momento de los impuestos, abogado, ¿cómo se distingue el manejo de una empresa como LLC o como una corporación? ¿Cómo se manejan los impuestos en este caso? Bueno, yo no soy especialista en impuestos. Hay abogados que conocen, pero mejor es una pregunta para un contador. Bueno, vale la pena contratar a uno cuando uno tiene... Constituida a su negocio. Exactamente. Registrar su negocio. Pero, primero, voy a ver otro parágrafo en mi lista. Uno necesita separar la empresa y el dueño. Es lo más importante. Porque si usted no respecta la formalidad de su empresa, los prestamistas, los creditors, como mis bancos, pueden recuperar a usted su propio patrimonio. Sí. Es posible. Sí. Pero la forma es muy importante. Si usted es unipersonal, es posible que usted es su propio business. Pero si usted quiere mantener la forma de que usted sea protegido de demandas personalmente, es muy importante respetar cómo maneja su business. Y es muy importante recordarse si su empresa no es una cuenta de dinero personal para usted. No puede pagar su propio de horas de la empresa. Y recuerda que es normal que un banco va a pedir una garantía personal a usted. Es normal. Sí. Si no necesita, muy bueno para usted. Pero, normalmente, ellos van a anticipar una garantía personal de usted. ¿Su casa o...? Sí, algo. Exactamente. Una apoteca es el mejor método en que pueden recuperar si se pasa algo, porque un banco es especialista en el riesgo. Sí. Ahora, bueno, en la próxima parte vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, cómo podemos conseguir fondos para la empresa. Entonces, bien pendientes, porque vamos a regresar al aire en solo 30 segundos. Pero, Gaby, si quieres conseguir fondos para que crezca Quickly Color, ¿cómo podemos hacer? Mil dólares. El abogado nos va... Mil dólares. Mil dólares. No, necesito 500. Ah, ok. ¿Y por qué? Se puede preguntar. Claro, claro. Sí. Estamos en eso. Queremos comprar un local para Quickly Color. ¿Puedo hablar con mi banco? Claro. ¿Dónde? Sí. Ya hicimos el intento una vez. Sí. Y estamos con la ilusión de que este año podamos comprar nuestra bodega o local para ponerle casita a Quickly Color. Necesita. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ahora sí vamos a entrar en... Vamos creciendo poco a poco. Nueve segundos. Entramos, vamos con ustedes. Escucha en 86. Condados de Georgia. Sí. 1010 AM. De regreso conversando con el abogado Douglas Ford y con Gaby López de Quickly Color. Recuerden que este es un espacio patrocinado por Vida y por Quickly Color. Y ustedes pueden llamar a Gabriela y ella lo que recibe su llamada le ayuda a crecer. Crece con Quickly Color. 770-495-9929. 770-495-9929. Ellas están en el Santa Fe Mall. en el 3750-3750 Venture Drive en la suite D2 Duluth, Georgia. Ahí. Los esperamos. Los van a esperar y bueno. Estamos de domingo a domingo. No se olviden que trabajamos de domingo a domingo, de 9 a 9, solamente para la comunidad hispana. Ahí estamos para atenderlos, para sus camisetas, sus signs, sus carros, lo que necesiten. Estamos ahí para ayudarnos. Así es. Por eso siempre tenemos que estar pendientes de Gaby porque siempre está inventando algo nuevo. Así que ella siempre está inventando algo nuevo para que pueda llegar a la gente. Pero lo que ofrece ella es más interesante que yo pueda ofrecer. Sí. Perdona. Pero somos parte de los negocios. Los negocios necesitan la parte de publicidad pero también necesitan la parte legal. Desafortunadamente. Una cosa va con la otra. ¿Qué debemos buscar primero al momento de crear una empresa? ¿Un abogado o una persona que haga la publicidad o buscamos a las dos personas simultáneamente? Digo la verdad. Necesita Gaby. Sí. Primero hay que montar la publicidad, la imagen corporativa, todo lo que es el negocio visual y después entonces llamamos al abogado y hacemos registrar nuestra compañía. Eso. No, mentiras. Primero hay que registrar la compañía. Sí, verdad. Primero hay que buscar el nombre de la compañía. Organizar bien es mejor que litigios después. Sí. Abogado, yo tengo la experiencia de que en el pasado me tocó crear empresas entre tres mujeres. Uy. Eso fue Gaby. Eso. Yo no. Y siempre eran tres amigas. Por lo general siempre eran tres amigas, pero al final siempre había una que tenía que salir de la empresa. Pasaba un año con la empresa trabajando, seis meses y luego tenían que hacer como una una reunión en la que uno de los socias de las socias o de las accionistas decidía retirarse de la empresa. Eso pasa mucho aquí en los Estados Unidos también cuando las personas se asocian para crear una corporación y qué se puede hacer cuando uno de los socios se quiere salir de la empresa. Unos deben saber exactamente lo que ponen en la empresa y lo que anticipa cada persona. Si uno va a trabajar es más como empleado. Si uno va a dar plata necesita escribir todo. Escríbelo en un acuerdo para que la gente se pueda entender exactamente lo que pasa porque uno va a más estar amigos después de eso si se pasa algo. Claro. Se acaba la amistad y se acaba todo. Así es, así es. Sí, exacto. Porque con un banco que tiene un préstamo, si uno no puede pagar, cada uno de los socios debe pagarlo. Si tienen garantías por el banco. Sí. Y hay una persona que va a decir, no, no, yo no estaba de acuerdo pagar eso. Pero si está escrito en el documento. Sí, exactamente. Es importantísima. Ya sabemos que tenemos que primero. Escribirlo todo. Escribir todo, que sea claro. Pero si tiene una garantía, es un contrato. No se puede decir, no, no fue yo. Claro. Pero si no tiene, la gente, lo que pasa en mi práctica es que yo veo que la gente no tiene bien, no tiene, tiene buena idea del rol de cada persona. Sí. Y viene un día en que no se pueden acordarse. Y, pues, uno quiere hacer algo, lo otro quiere otro. Y, pues, no pagan. Sí. O abandonan y dejan tirado también. Exacto. Así es. Y si no están juntos, toda la gente, no van a poder pagar. Sí. No prestamos. Sí, abogado. Y en este caso también tenemos otra, otra de las preguntas. Para que nuestra empresa crezca, necesitamos en algún momento incrementar nuestros fondos. Sí, es muy importante. Si no, uno va a morir. Hacer capital, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer para conseguir fondos? ¿Cómo podemos hacer para solicitar un préstamo, un crédito al banco? Bueno, lo mismo por todos acá en este país. Todos necesitan una historia que se puede mostrar al banco o a los que van a hacer inversiones. Lo problema con hispanos, tal vez, es que no hablan inglés y crea una frontera. ¿Cómo se dice? Barrier. Sí, una barrera, una frontera. Sí, es problemático. Pero mis bancos me dicen que usted, o hispano o americano o lo que sea, usted necesita documentos que demuestran la rentabilidad, la organización de su business. sus documentos de organización, también la historia financiera de su empresa como estados financieros. Los taxes. Los, exacto. Los, ah, la declaración de impuestos. Ah, y también declaración de ganancias y pérdidas. Dos años de la historia financiera. Dos años. Sí, dos años de esa historia financiera de la empresa. Exactamente. Tener crédito. Para tener crédito. No, necesita tener, o sea, manejar algún tipo de crédito para que pueda obtener un préstamo. Ayuda. Sí, una tarjeta de crédito. Sí, ayuda. 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 Ayuda muchísimo. Y bueno, sí, les recuerdo con quiénes estamos conversando el día de hoy. Estamos conversando con Gaby de Quickly Color. Y estamos hablando con el abogado Douglas Ford de la firma Kirk & Kirk LLC. Quirk & Quirk. Quirk & Quirk. Quirk & Quirk. Bueno, ahí tenemos. Son nombres irlandesos. Quirk & Quirk. Quirk & Quirk. Quirk & Quirk. Ok. Es algo gringo. Y bueno, ustedes pueden hablar con el abogado Douglas Ford si ustedes están con la intención de tener su empresa, si están con la intención de hacer su compañía. Y también vamos a hablar un tema bien importante acerca de lo que es asegurarnos de, bueno, cuando tenemos trabajadores, cómo debemos actuar y cómo debemos protegernos nosotros ante cualquier circunstancia que se pueda presentar en la empresa por el hecho de, bueno, a veces ocurren cosas que nosotros no nos esperamos que pasen durante el funcionamiento del trabajo, del funcionamiento de la empresa. Pero bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando en la próxima parte. Así que vamos a hacer una breve pausa musical y ya vamos a regresar con ustedes conversando de este tema. El número de teléfono del abogado Douglas Ford, para que ustedes puedan hablar con él, es el 770-490-0626, 770-490-0626 y el abogado les puede atender, les puede dar la orientación y les puede dar un buen consejo para que ustedes hagan una, una, un negocio inteligente, que hagan también una inversión inteligente y vamos a estar. Juan, que no nos dé miedo hacer todas esas cosas. Sí, exactamente. Porque eso nos ayuda a formalizar el negocio. Normalmente nos da miedo, nos da pereza, nos da jartera, no sabemos, no conocemos. Sí, así es. Pero hay que ir a hacerlo poco a poco. Así es, hacemos la pausa musical y regresamos aquí en Vida. Y al cielo vuelve este campo. Ok, entonces, a ver. Yo decía algo Juanito, que por experiencia propia, ¿no? Cuando nosotros somos inmigrantes, como empresarios nos da miedo hacer muchas cosas. Porque nos da miedo estar en el rol de la empresa constituida, de la empresa pagando impuestos de la empresa, con una parte administrativa que se lleve bien, ¿no? De manejar los roles como el crecimiento de ese negocio cuando uno tiene que cuidar su negocio con respecto a los empleados, ¿no? Son cosas que le van saliendo a uno en el camino y que muchas veces uno no sabe cómo manejarlas. Entonces... Necesita contador. Ajá. El contador, no queremos los contadores, no queremos los abogados, no queremos a nadie cuando tenemos un negocio. Pero mejor. Es mejor. Pero es mejor, es mejor tener todas estas cosas y sin miedo. O sea, vamos aprendiendo, vamos educándonos como empresarios y va a ver que con el tiempo estamos tranquilos. Pero hay abogados que no ayudan. ¿Hay abogados? Que hay abogados que no ayudan. Sí, está solo... Dependida de la persona. Cada uno lo estoy teniendo. Cuando yo tengo un abogado dentro de la empresa, he visto por lo general que... Siempre que tienen abogados dentro de las empresas, esos abogados hacen el trabajo del día a día. Pero cuando se presenta un litigio, tienen que salir y buscar a un abogado. Exacto. ¿Tienen un proceso? ¿Cómo se procedura? Sí, un proceso. De litigios. Un proceso bastante complicado. Sí. Y en este tipo de casos, abogados, cuando entran ustedes, los abogados que no están trabajando internamente en la empresa, pero van ustedes a los litigios y llevan... Pero en nuestra firma tenemos los dos. Los... Los... Como... Se... Se dice... Ah... Contraxional. Ok. Los que... Los que hacen los documentos. Ok. Y los de litigios. Ok. Que están... Yendo a la conalacente. A la conalacente. Ok. A los dos. En nuestra firma. Pero algunos de... Cada uno tiene su especialidad. En esta era, es más común que... Cada un... Cada abogado necesita su especialidad. Porque antes... Era para todo un abogado. En un pueblo se puede hacer de todo. Ahora no. Sí. Es un abogado. Y... Y aquí en los Estados Unidos ahora mismo... Es muy complicada la situación con los trabajadores. Por ejemplo... Si yo quiero despedir a un trabajador... ¿Puedo hacerlo sin ningún problema? ¿O eso me puede traer consecuencias? De... Indocumentarlo. No. Digamos una persona que tenga documentos... No... Pero... Es la... Como hemos... Dicho al principio... O sea... Hablando con Juan... Workers' Compensation... Es... Es una ley muy específica. Sí. Vamos a entrar al aire. Bueno, seguimos conversando a esta hora. Temas interesantes que salen... A relucir a la discusión... Cuando estamos fuera del aire... Y nos quedamos en el Facebook. Pero bueno, salen muchísimas preguntas. Y... Abogado, también hablábamos de... De este tema de los trabajadores. Cuando un trabajador... Eh... Bueno, va a salir de la empresa... O cuando ocurre cualquier situación... Con respecto a los trabajadores... ¿Es esto una situación... Eh... Complicada de manejar aquí en el estado de Georgia? ¿Y cómo podemos trabajar con esto de... Eh... El... Workers' Compensation? ¿Hay alguna aseguranza que nos pueda ayudar con eso? Sí... Y... También... Como contador... No soy... Eh... Agente de seguros. Y conozco unos... Acá... Bastante... Crystal Sánchez... Es... Es una de mis... Amigas... Y... Ella entiende... De... Mucho de... Sobre eso... Pero... Cada empresa es diferente... Pero un accidente puede destruir... También a su business... Si usted no tiene seguro... Y... Lo que entiendo... Es que... Acá en Georgia... En el seguro... Usted tiene que presentar... Como una lista... De... Con los nombres... De su... De cuánto... Y quién... Son los trabajadores... De su compañía... Porque usted necesita a alguien que puede... Trabajar... Y... Si usted... Si no... Eh... La... La compañía de seguros... Puede decirle... Que no vamos a cobrar... Algo que se pasa... Si la persona no está en esta lista... Eso es lo que entiendo... No... Soy especialista... En eso... Hay abogados... Que... Saben mucho más que... Que yo... Pero... Si usted no tiene seguros... En... 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 En una situación... Usted es vulnerable... A... A demandas... Con su empresa... O... Personalmente... Y si usted tiene trabajadores... Que... Usted no... No va a declarar... Usted da la riesga... Así es... Abogado... Y cuando nosotros... Eh... Trabajamos... Por ejemplo... Eh... Y... Queremos hacer la... Seguranza nosotros mismos... Es recomendable que hagamos todo nosotros mismos... O que contratemos a un agente de seguros... Mejor... Para que... Para que nos ayude con el funcionamiento de la compañía en esa parte... Mejor... Si usted tiene confianza en alguien... Un agente... Que es conocido... Eh... Es mejor... Preguntar a esa persona... Porque usted no sabe... Y hay muchas compañías que contratan otras compañías... Y les exigen... Exacto... Y viene un momento que tiene un accidente... Uno se cae... En... En... Haciendo trabajo... Como afuera... Y si es... Si la lesión es muy... Muy... Seria... Usted puede ser responsable de eso... Personalmente... Así es... Y en esos casos... Abogado... Eh... ¿Cuántas... Aseguranzas? Estábamos hablando precisamente hace un rato... Que la palabra aseguranza no se debe utilizar... Pero es parte del Spanglish... Exacto... Aseguranzas... El seguro... Eh... Si no tenemos el seguro... Eh... Eh... O qué seguros... Son los que yo debo tener... Como... Como mínimo... Eh... Para que funcione mi empresa correctamente... Y que yo no tenga ningún tipo de riesgo... Workers Compensation... De las... El seguro... Por sus... ¿Cómo se dice? Equipaje... Equipo... Para el equipo... Eh... Mecánico... Equipment... Sí... Para equipamiento... Seguros de equipamiento... Y si usted va... A buscar un préstamo del banco... Van a necesitar seguros... Ok... Es otra cosa... Sí... Entonces para... Piensa que el banco... Que el banco va a pensar de eso... Ok... Si necesita los fondos... Sí... Y... También... Umbrella Policy... Ok... De que cobra... De que... Cubriera... Cubre... Cubre todo... Sí... Ese... Ese seguro de umbrella... O el seguro de sombrilla... Lo he escuchado antes... Ese es como un seguro que se tiene... Sobre... Eh... Todo el funcionamiento de la empresa... Bastante... Pero... Como digo... Ustedes... Ustedes... Deben hablar con una gente que sabe mucho sobre eso... Para identificar lo que necesita... Los negocios que... Eh... Que... Funcionan en un local... También deben tener su seguro... Pagar su seguro mensualmente... Sí... De todo lo que tienen dentro de ese local... Sí... Es lo que mencionaba el abogado... Del seguro de los equipos... Del seguro del equipamiento... Sí... Pero de... De un restaurante va a necesitar cosas con... De... Con un... Contractor... Sí... Así es... Y hay una pregunta que nos está llegando aquí ahora... A través de nuestro... Whatsapp... Nos dicen... Bueno... Hay... Eh... Eh... Bueno... Hay personas que nos escriben y que nos dicen... Eh... Muchísimas cosas ahora mismo... Pero una de las preguntas que nos están diciendo es... ¿Cómo podemos hacer crecer el negocio? Eh... Cuando ya lo empezamos con una estructura... Cuando empezamos con una... Eh... Con una forma en que... Quizás pensamos que siempre nuestro negocio iba a ser pequeño... Pero que ya el negocio empieza a crecer... Desde el punto de vista legal... ¿Qué cambios tengo que hacerle al negocio? Cuando la... Cuando ya mi imaginación quedó corta... Y el negocio empieza a crecer... Y yo tengo que... Hacer mejores cosas que las que tenía inicialmente en la mente... Sí... Hay muchos profesionales que pueden ayudar... Eh... Yo conozco... Hay un programa con... ¿Cómo se llama ese señor? En Kennesaw State University... Que ayuda... Ok... Señor... No me recuerdo el nombre... Pero es un programa para... Para personas... Que quieren mejorar su situación con su business... Sí... Y visitar a un abogado es... Es bueno... Pero... Si usted no sabe exactamente lo que quiere usted... ¿Cuál es su sueño? Que... El abogado puede... Ayudar... Y un agente puede ayudar... Pero... Eh... Yo tengo otras ideas de qué hablar con otras personas que tiene éxito... Que sabe lo que está pensando... Eh... Lo que está haciendo... Así es... Y preguntar a esa persona... Hay que mirar también... En qué está el negocio que la señora tiene... Entonces... Claro... Hacer un análisis primero que todo... Y... Y poder decirle luego... Hay que hacer aquí... Hay que hacer allá... Hay que ponerle... Seguros... Hay que hacerle más publicidad... Hay que mirar cuál es el mercado... Hacer un análisis completo del negocio para saber qué necesidades tiene... Claro... Y... Y... Y en este caso veo que hay una frase que me llama muchísimo la atención... Las palabras se las lleva el viento... Y... Como tiene el... El abogado... Creo que es una de sus frases... Un apretón de manos... No es suficiente... No es suficiente... No es suficiente... No es suficiente... Y... Yo... La intención de hacer uno... Claro... Si usted va a dar su promesa de algo... Se puede forzar... El acuerdo en la corte... Así es... Y... Hay acuerdos también a la otra mano... Hay acuerdos que no se puede forzar... Si no son escritos... Como la venta de finca raíz... Por ejemplo... No se puede forzar eso... Si no hay algo... Claro... Y esa... Y esos son puntos... Que los abogados deben conocer... Muy bien... Y que usted... Antes de hacer cualquier negociación... Antes de hacer cualquier transacción... Usted tiene que consultar... A un abogado... Que sea especialista en eso... Para que usted no tenga... Quizás la... El riesgo... De que... Más adelante... Esa decisión que usted tomó... Por no consultarla... Fue una decisión que no le favoreció... Si es... Que usted no quiere... Riesgo... Que usted no sabe... Y si no entiende... Como... Hacer un contrato con un amigo... O... Si no es tan... No es tan complicado... No necesita... Abogado por todo... Pero si hay algo... Si pasa algo... Que usted no entiende... Usted no puede leer en inglés... Es mejor... Hablar con alguien... Porque yo... Exactamente... Yo leo los contratos... Todo el día... Y yo sé... No es mágico... No es magia... Pero es que hay técnicas... Hay técnicas... Términas técnicas... Términas técnicas que yo conozco... Así es... Así es... Y bueno... Lo otro que es bien importante... Y... Y... Lo ha mencionado ya el abogado... Es... Esa separación de la empresa y su dueño... Que nos mencionaba de respetar las formalidades de la empresa... Para que los prestamistas... Eh... Bueno... Sepan con quién están negociando... Pero también... Abogado... Cuando nosotros... Eh... No separamos la empresa... De nosotros... Eh... Es decir... Bueno... Yo soy el dueño de la empresa... Tengo dos socios... Pero tengo la tarjeta de débito... La tarjeta de crédito... Y yo utilizo la tarjeta de crédito... Para mis cosas... Y... Y mi otro socio no tiene una tarjeta de débito... Eso me puede traer... Muy graves problemas... Claro... Sí... Depende... Hay... Hay otras leyes de agencia... En la ley... En que una persona puede dar la autoridad a otra persona... Persona... De hacer una cosa... Si es... Escrito o no escrito... Es otra ley... Es otro... Es... Es bastante complicado... Pero... Es muy importante recordarse... Yo creo... De la formalidad... De la estructura... De su business... Es como hacer un... Un plan... Un plan de negocio... Así es... Porque uno va a decirme... Cuando estoy cobrando deudas... Por un banco... Uno va a decirme que... Que... Depende de los documentos... Pero... Que... La persona no... Que la persona es separada del business... Pero si... Me parece... Que no... Que la persona está... Utilizando... Es como... Tomando plata del business... Por su mismo... Yo voy a decir que no... La forma no es respetada... Y yo voy a... Voy a proceder en contra de... De la persona... Personalmente... Así es... Para evitar esos problemas... Lo mejor es tener un sueldo... Que cada uno de los socios... O los integrantes del negocio... ¿Y cuál es sueldo? Un salario... Un salario... Bueno... Ya se nos ha ido el tiempo... Se nos fue súper rápido el tiempo... El día de hoy... Pero... Queremos dejarles a ustedes... La información del abogado... Douglas Ford... De... Ah... Ya... Voy a pronunciarlo otra vez... Como lo pronuncié ahora al principio... Quirk... 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 Usted puede llamarlo... Y puede hacerle todas las preguntas... Que tenga con respecto... A la posibilidad de establecer su negocio... Y de mantenerlo... Siempre protegido de cualquier tipo de demandas... Al 770-490-0626... 770-490-0626... También usted puede buscar... Información en la web... En www.quirklaw.com... www.quirklaw.com... Y ahí usted va a encontrar toda la información... 770-490-0626... Y también... Con Gaby de Quickly Color... Que siempre nos está acompañando... Y bueno... Agradecemos muchísimo a Gabriela... Que siempre está aquí con nosotros... Para hablarnos de... Crece con Quickly Color... Muchísimas gracias abogado... Por estar con nosotros el día de hoy... Y bueno... Por tomarse el tiempo de venir con todo el tráfico que hay... No... Es Atlanta... Con el éxito... Tiene tráfico... Ahora incluso más colapsada... Y Gabi... Muchísimas gracias a ti también... Gracias también... Recuerden que estamos en Quickly Color... 770-495-9929... Dentro del Mall Santa Fe... Pase a registrar su negocio... Para ganarse sus mil dólares para la renta... Muy bien... Muy bien... Oye... Vamos a registrar nuestras empresas... Y si no tienes... No... Me hago una pausa musical... Y regreso para despedirme de todos ustedes... Por el día de hoy aquí en Vida...